La verdad que, a diferencia de otros años, por ejemplo, lo que nos sorprendió es que la gente para Navidad compró mucha mercadería para útiles escolares, digamos. Reyes también, utilizaron mucho, aprovechando las tarjetas y todo esto. Enero se movió, no hubo un... estuvo más tranquilo, pero no hubo un parate, digamos. O sea, se va despacito moviendo y ahora cada vez más, ya entrando el mes de febrero, va a venir toda la compra entera, digamos, de la gente que necesita la mercadería para las escuelas, ¿no? Exacto. Vemos que ya ustedes tienen un stock importante de todos los elementos básicos y que los clientes ya vienen con las listas armadas. Sí, sí. La mayoría de las escuelas, por ejemplo, todo lo que es jardín, la primaria, le dan las listas escolares normalmente a fin de año y algunos que tienen una reunión de padres ahora en enero, pero ya las listas, de hecho, nosotros hasta las tenemos, como la mayoría de las listas de las escuelas. Así que, bueno, los padres vienen con la lista y en base a eso es lo que les quedó tal vez del año pasado, refuerzan con lo que necesitan y el que tiene que arrancar por primera vez, obviamente, tiene que comprar casi todo, ¿no? Exacto, exacto. El combo completo. Exacto. ¿Suele pasar que, bueno, que comenta el cliente esto, bueno, voy a usar esto, voy a reciclar estos lápices, voy a comprar lo que falta? ¿Eso se estila a hacer en estos tiempos? Sí, sí. Lamentablemente, hoy por hoy, con la situación que tenemos, la gente está tratando de recuperar todo lo que pueda. O sea, hay bolsillos para todo y hay gente que le gusta volver a comprar nuevo, pero mucho se recicla, mucho. Bien. Cuando hablamos de lo que uno tiene que gastar en total, con lo básico de comprar, tenemos que pensar desde qué monto arrancamos. Mira, es tan amplia la variedad de precios y calidades que hay en esto que no es tan fácil buscar un número. A ver, depende si es un jardín, si es un preescolar, si es un secundario y si es un secundario de escuela técnica o de escuela común. Hoy para el jardín, lo básico, no sé decir que no tengo un número exacto porque varía mucho de parte de la marca, pero capaz que estás hablando de unos mil pesos, mil quinientos pesos para el jardín. Para arrancar. Para arrancar. Después ya la escuela primaria depende si necesitan la mochila, porque, por ejemplo, en mochila arrancan tal vez desde novecientos pesos, por decirte un número, hasta seis mil pesos. Claro. Es muy, muy grande la variedad. Y sobre todo, por ahí, si es con carritos, siempre tiene un plus más de precios, ¿no? Exacto, exacto. El cliente pide precio, va mirando la variedad que hay en relación a marcas, porque sabemos que hay muy buenas marcas, las marcas conocidas, pero también hay otras que son de muy buena calidad. Sí. Vos sabés que, por ejemplo, lo que es en la línea Rivadavia, comparado con otras líneas que tal vez tienen una muy buena calidad también, como puede ser Éxito, La Prida, están muy superiores en el precio de Rivadavia. Entonces la gente por ahí opta algo de no tan caro como Rivadavia, pero sí de muy buena calidad, que es una segunda marca, que es algo intermedio, digamos. Pero sí, sí, y la gente averigua mucho precio. Bien. Sí, sí. Ustedes aquí también en este local comercial tienen una oferta de libros, de bibliografía, para niños, bueno, para adolescentes también, que es un complemento a todos los artículos que están ofreciendo. Sí, sí. Sí, por ejemplo, el verano o en el mes de enero se vende mucho lo que es el tema libro. La gente que por ahí está de vacaciones, que se va de viaje, se quiere llevar un libro, hablemos de adultos o adolescentes, ¿no? Y chicos también, ¿por qué no? Entonces el mes de enero es un mes bastante fuerte el tema libro, porque en la vacación se lee mucho. Es por ahí donde uno más tiempo tiene y le puede dedicar ese tiempo a la lectura, ¿sí? Seguro, seguro. Y bueno, y después está todo lo que es la parte de libros que también piden las escuelas, ¿no? Por ejemplo, la línea de catequesis para el colegio, lo trabajamos, toda la línea de catequesis del colegio, libro de lo que se te ocurre. Exacto, exacto. Bueno, que ya eso también hay que empezar a planificarlo, ¿no? Sí, sí, seguro. Bien, no queremos ahondar tanto en precios, porque seguramente en febrero vamos a hacer otra nota, ya detallando qué sale cada uno de los productos para aquellos que, bueno, que van a hacer la compra gruesa en ese mes, ¿no? Claro. Pero bueno, queríamos dar un pantallazo así en general, viendo que las compras ya se están comenzando a hacer con anticipación. Y las tarjetas locales, ¿cómo aprovecha la gente esto? Muchísimo. La tarjeta local se está usando mucho por las cuotas. Yo supongo que también ha llegado más contra la fecha del inicio escolar. Todas las tarjetas, todos los años han promocionado las cuotas de hasta 5 o 6 cuotas sin interés. Y, bueno, ahí obviamente el que está acostumbrado y necesita la tarjeta la usa muchísimo. Exacto. Pero sí, ahora en estos días ya está cerrando las tarjetas, así que comprar ahora o comprar contra fin de febrero es casi lo mismo con tarjeta, porque total el cierre ya pasa para el otro mes. Exacto, exacto. Los estaremos visitando nuevamente para detallar los precios. Sí, como no, como no. Siempre son bienvenidos. Bien.